Constantino Cavafis, Ruego. Las olas han engullido un marinero en sus profundidades. Todavía sin saberlo, su madre enciende un sirio frente a la imagen de la Todosanta para que su hijo regrese pronto, con buen tiempo. Inquieta, tiende el oído al viento. Pero el icono, grave y triste, escucha su ruego sabiendo que el hijo que ella espera no regresará.